El Papa Francisco inició este jueves 26 de septiembre su 46º viaje apostólico en esta oportunidad a Luxemburgo y Bélgica. En su primer discurso a las autoridades de Luxemburgo, el Papa Francisco dirigió su mirada al país como ejemplo de compromiso en la construcción de una Europa unida y solidaria. Y esto se hace siempre con la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. La paz a la que Luxemburgo tiene una historia de ser paz es necesaria. Es muy triste que hoy, en un país de Europa, la inversión que hace ganar más dinero es la fábrica de las armas. El pontífice regresará a Roma la tarde del domingo 29 de septiembre, luego de su visita a Bélgica. ¡Gracias!